¡Caray! ¡Ah! ¡Una sirenita! ¡Proa! ¡Ariel! ¿Cómo estás, linda? ¡Wow! ¡Qué rápido nadas! Quiero que veas lo que encontré. Nos metimos a un barco hundido. Estaba espeluznante. Cosas de humanos, ¿eh? A ver, déjenme ver. ¡Vean! ¡Wow! Esto es algo especial fuera de lo común. ¿Qué? ¿Qué es? Es un cachivache que los humanos usan para... ...acomodarse el cabello. Así. Un giro por aquí, un tirón por acá... ¡Ay! ¡Y listo! Te queda una configuración estética del cabello que todos los humanos asignarán. Un cachivache. ¿Y eso qué es? ¡Ah! ¡Esto! Hace años que no veía uno de estos. ¡Fantástico! Un boquiche urmerfluo curvilíneo. ¡Oh! Los boquiches datan de la fristeria cuando los humanos se pasaban sentados viéndose unos a otros. Era aburridísimo. Así que inventaron los boquiches para crear música. Escuchen bien. ¿Música? ¡Está tapado! ¡Ay! ¡El concierto! ¡Lo olvidé! ¡Papá va a matarme! ¿El concierto? Podríamos hacer una pequeña gargolera. Perdona, pero tengo que irme. ¡Y gracias! ¡Un placer, linda! ¡Ven cuando quieras! Sí, princesita, date prisa. No creo que quieras perderte de la fiesta de tu viejo padre. ¡Ja! Ni que fuera una gran fiesta. ¡Ja, ja, ja! ¡Va! En mi época, hacía monstruos es un liceo postín, cuando vivía en el palacio. ¡No que ahora veanme! Demacrada y marchita. Desterrada, exiliada y muerta de hambre. Mientras él y sus enclenques pececillos están de fiesta. Pero pronto les daré una razón para celebrar. ¡Bloxon! ¡Jetson! Quiero que los dos vigilen muy de cerca a su hermosa hija pequeña. Puede ser que ella llegue a ser la ruina del rey.